Esta madrugada, en Puebla, sujetos armados dispararon contra la casa y el vehículo de Gilberto Ramírez Casanova, candidato a la presidencia municipal de San José Acateno por el partido Pacto Social de Integración. En su cuenta de Twitter, el partido condenó los acontecimientos. Pacto Social de Integración condena los acontecimientos ocurridos la madrugada de hoy en contra de nuestro candidato de Acateno, arroba don. Gil RC, donde su casa y automóvil recibieron impactos de bala mientras ellos dormían. pic.twitter.com barra uimqun, si Puebla, arroba Puebla Psi, y un 10, 2018 además, exigieron a las autoridades esclarecer los hechos y localizar a los responsables. México acumula 112 asesinatos de políticos El homicidio de un candidato a diputado en Coahuila El viernes elevó a 112 el número de políticos asesinados en el actual proceso electoral de 2018 en México, según el Indicador de Violencia Política. Fernando Purón Johnston, candidato del oficialista Partido Revolucionario Institucional, PRI, a diputado federal por el Distrito 1 de Coahuila, fue asesinado a balazos la noche del viernes al salir de un debate electoral en Piedras Negras. Per, dan último adiós a candidato del PRI asesinado en Coahuila El indicador de violencia política México 2018 de la consultora privada Etelec, destacó que con la muerte de Purón suman ya 112 asesinatos y más de 400 agresiones a políticos y candidatos en este proceso electoral que comenzó en septiembre de 2017, del total de 112 asesinatos, 28 eran precandidatos y 14 más candidatos a puestos de elección, el resto corresponde a alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, dirigentes, exregidores, diputados, síndicos y exíndicos. En este periodo, otros 127 políticos han recibido amenazas y actos de intimidación, de los cuales, 73 son candidatos y 16 precandidatos. La consultora precisó que durante el proceso electoral 2018 se han registrado un total de 401 agresiones globales en contra de políticos y candidatos en 31 estado y 263 municipios, más del 10% de los municipios del país. En el indicador de violencia se han documentado desde intimidaciones y amenazas, ataques a familiares, agresiones con armas de fuego, físicas, asaltos con violencia. Los estados de Guerrero, 23, Oaxaca, 19, Puebla, 13, y Veracruz, 8, son los que registran un mayor número de agresiones, señaló el indicador. La coalición del PRI con los partidos Verde Ecologistas de México y Nueva Alianza ha sido la más golpeada con 44 asesinatos de políticos. La coalición de los partidos Acción Nacional, PAN, de la Revolución Democrática, PRD, y Movimiento Ciudadano, MC, registra 43 asesinatos y le sigue con 18 aspirantes muertos la Alianza de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, con los partidos del Trabajo, PT, y Encuentro Social, PES, con información de Foro TV y FJLR.